¿Qué significa? ¿Cómo estás, hermano? ¿Y así dijo? ¿A cuál piso dijo? En inglés. El grupo, no se fue en el grupo, pero... No es normal el David. Miren, mi horario. Yo lo voy cuidando bien para que después me pague. ¿El trabajo o quieres? El mutlulman piensa que es camellia. Mira lo que le da. ¿Graciosa o quieres? Miren, Javidi. Javidi, no caiga. ¿Es agua? Agua pura. Agua bendita. ¡Esa es agua bendita de El Salvador! ¿Por qué no? No quiero. Es la bebida tradicional de El Salvador. Es el agua bendita de El Salvador. Yo quiero una. No, te has engañado. Yo te cobro. Te cobro. Te cobro. Agua de El Salvador. Mucho dinero. Te cobro. La casa va a tener compresas, Javidi. Como a Kain no le gusta. Ahora el color le falta. Tiene que tener cambios. Gracias. Gracias. La mitad de Javidi. Pruebla, Javidi. Le dice que... Javidi. Tiene un catador de que primero lo prueba. Javidi. Pero tenía que probar enfrente de él y decirle cómo sabía. Ese Gustavo, déjalo. Tenía que probar. Déjala, tío. Déjala, déjala. Él nunca la ha probada. Tiene que decirle cómo es el sabor. Ajá, sí, sí. Vaya, vaya, vaya. Es el agua bendita, es el agua bendita. Un solo balón que le dejo. Vaya, vaya. Venir. 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 Vaya, joven. Yo probarle enfrente de ti. Un brindito. Dale, pero abrirla. Pues así no se puede tomar. Aquí la voy a abrir la de aquí. Y él sabe, ¿verdad? ¿Quién es y lo sabe? Porque soy de El Salvador. Ajá, ajá. Oílo, oílo. No sabes. No sabes. Escucha. Oye, el sonido es llamado, es llamado. Ah, ok. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero aquí ya, ve! Los zapatabreños. Los zapatabreños. ¡Ay, ay! Y todo dice... ¡Fondo, fondo, 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 fondo! ¡Ay, la fe, la fe! ¡Moder! ¡Me gustarme! ¡Fondo, fondo, 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 fondo! ¡Fondo, fondo, 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 fondo! Ya probaron ustedes un solo. ¡Escuad! 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 Esto es tener un buen bastante. Y bueno es sentirme un poco amarillado. ¡Tú dale a probar a los escuelta! ¡A los escuelta! ¡A los escuelta! ¡Cama! ¡Aquí está los escuelta! ¡Cama! ¡Aquí está los escuelta! ¡A Jaja! ¡Oh! ¡Oye ¿tui quiere probar? Jajaja ¡A have! ¡P mondo! ¡Pondo! ¡D' ¡Condo! ¡Cundo! Si tienes que comprar luna ¡Cómprale luna a millonario! ¡Dú no tomes esto! ¡Cómprale a luna a millonário! ¡Con ciem años! ¡Due esta pequeña! ¡Do esta pequeña! Ya está dura nomás ¡Está una pequeña, pero está pequeña! ¡Está dura! La millonario cuando hace las pruebas cuando cuando se le cayó el vuelo a la borracha sí para que el millonario con la gana Hasta saliva se le hizo la boca al pobre millonario. Ya le vamos a conseguir una pobre millonario. Miren, miren, alguna que me encuentro en el callero. Qué calor dice. Qué calor dice. No, vino a dejar el mal, el cacabero, el cacabero no tomamos. ¿Quién, el diablo? No, falló, falló. No sé, por eso me tomó a Peraguita, mejor. No, agarro constantemente. ¿Por qué tiene ya? Súbanse la cera que aquí ya lo vamos a pasar llevando. Javivi, Javivi, vas borracho, Javivi. Ok. Javivi, aquí quiero tomar una foto con usted, Javivi. Dele dinero, Javivi, dele dinero a los niños. A mí. Javivi, barreda, barreda. Miren, tomamos macula. Otra, dólar. Entonces, ¿cómo la foto? Javivi, vuelvo. Salve para la foto. Javivi, ¿qué foto? Quitate, choco. Javivi, ¿qué foto? 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 ¿Me da un besito aquí? Sí. Oh, mil pesos. Mil pesos. ¿Otra más? ¿Otra más usted dice? ¿Un besito? Un besito. ¿Dos mil? Pague, papá, pague. ¿Dos mil, por favor? No, mil, mil. Mil por mujer, mil por mujer. 1, 2, 3, 4, ella puede decir, 6, 6, faltan 4, pague millonario, pague, me falta 1 más, 1,000 más, todavía no se lo ha ganado, otra foto, otra foto, 2 mujeres, ok, muchas gracias, beso, 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 beso a la otra, besito a usted, usted quiere darle besito a él o a mí, vaya, pague, 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 vamos, dos, dos, no se deje millonario, lo veo muy lento, lo veo muy lento millonario, ponga ahí la pila, así se saluda, ah, de verdad, yo creo que es hora de que entremos, gracias, saludos a la familia, todo gracias, oh, pues ya van, subense, en la cabina, la verdad que la gente cree que es día, yo creo que sí, yo ganarte, millonario, que usted ponga en la pila también millonario, si pensaron que era Javi Viva, mi hermana tiene un esposo de esos, cuidado con los buses, y que dijo de que quería mandar una foto para que vean que aquí también hay, como es negro, como es negro parece, ahí se ha dado para, ahí va una señora con dos niñas, y le dice la niña más chiquita, ay, mira mamá, ese hombre quién es, ay, no sé, hija, a ver quién es, y mi hermana, y la madre, y la madre, y la madre, llegando a la casa, que barbaridad, sin toda la maleta, la fuego armando, este es un chucho, el avión, ha caído, chucho ha caído, oye, el miembros, no quieren nada de bombas, nada de qué, no quieren nada de bombas, el señor le dijo, de bombas, de bombas, jajaja, y el hijo, te traía mucho, y, 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 le tapaba, y, 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 ay, qué bonito, eso, entonces, y, 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 siempre tocan, si, la banda, nunca ha venido a la feria, no te creo, cada tarde ya, es mi primera vez, mirá, mirá, ve, eso es lo que más me gusta, que me, que te den vuelta, si, si, hasta allá, es para que viene, ay, qué bonito, ahora sí, a tocar trompeta, o, qué raro, le agarré, a tocar la trompeta, ya tocaron, Javivi, ya autorizado, que le pasa, patrón, acuerda, a regalo, le agarré, a la cabeza, poca, o, además, a mayús, hay, se chica, hoy no lo hace mejor, ah, jajajaja, vamos a ver, ahora él, ahí, para ah, ahora él, ¡Vamos! 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 ¡Quiero apocarte mucho dinero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya se va, baby! ¡Ya se va, baby! ¡Gracias! ¡Oye, te quedan muy ajustados estos pantalones! ¡Ja, ja, ja! ¡Te quedan muy ajustados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, piensa! ¡Venga, piensa! ¡Venga, piensa! ¡Venga, piensa! ¡Venga, piensa! ¡Venga, piensa! ¡Está repartiendo! ¡Anda, anda! ¿Y quiere que la gente se cree que tiene el trabajo? ¡Ah, ya tiene pisto! ¡Sí, yo creo que se la cree! ¡Llegamos a la feria! ¡Solo Raptor y AMB! ¿Qué pasó? ¡Solo Raptor y AMB! ¿De qué? ¡Solo Raptor y AMB! ¡Ah, ok! ¡A ver, pues! ¡Allá afuera! ¡Ah, bien!